Los estudiantes Kiribak se caracterizan por un amplio sentido de la cultura, de componer canciones, de formar coros. Vivimos en la tierra del agua que bebemos, las plantas que tenemos y el aire que respiramos. Necesitamos unos de otros para la vida proseguir. A nuestro alrededor, la tierra se destruye, el aire se contamina con gases, venenos, sol. El agua se llena de desechos químicos, los ángoles, los animales se extinguen, en cada día, nosotros somos la causa de todos nuestros problemas. Debemos pensar todos ahora, en los hombres del futuro, para que puedan disfrutar un mundo hermoso y seguro. Debemos pensar todos ahora, en los hombres del futuro, para que puedan disfrutar un mundo hermoso y seguro. Hay que trabajar todos unidos, para impedir la destrucción de nuestro planeta. Un mundo mejor es posible, si cuidamos nuestra naturaleza. Debemos pensar todos ahora, en los hombres del futuro, para que puedan disfrutar un mundo hermoso y seguro. Para que puedan disfrutar un mundo hermoso y seguro. Para que puedan disfrutar un mundo hermoso y seguro. Para que puedan disfrutar un mundo hermoso y seguro. Para que puedan disfrutar un mundo hermoso y seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!